Team Secret y Parimax presentan Fuerte, Rápido y Furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito ComparenMatch Bueno gente que tal, esta es una introducción para la guía que voy a hacer para este momento Que va a ser o de Lich o de Enigma No llevo ha sido una guía de Lich hace un año Y es un área muy usada la verdad Ha tenido cambios ligeros hasta hace un año Pues no son tantos O sea que son variantes mínimas Pero igual siempre van a sacar contenido actualizado Para saber como lidiar contra los series que actualmente Están en el meta Y el Enigma porque es un héroe que en general A mi siempre me ha gustado, su dinámica Y es bueno que vean también la opción de como jugarlo De 5 A veces ustedes están acorralados a que no se Son personas que juegan en rol de offlane O rol de medio Y en lo que buscan No se cuando no tienen colas en off Carry y medio Tienen que buscar support cierto Y pueden buscar héroes con cierta similitud Están en los roles El Enigma tanto en off como en En 5 O en 4 No se alguien que juega en Sanfire medio Puede jugar en Sanfire 4 Off O 5 Cosas así O sea Héroes que comparten roles Por así decirlo Y que no hay van a Lich porque es un Post 5 muy fuerte Fuerte en línea Fuerte en peleas Puede ser en buena escala si deseas Y voy también a responder algunas cosas De la guía que es de Déjenme buscar La guía que salió ya de Coton La guía que salió Perdón de Skype Algunos me preguntaban que era el precast Y ahí esto ya lo voy mencionando varias veces en guía Lo mencionaba con ítems Con ítems como eul Así Por favor ¿Cómo se puede hacer eso? Pero también con el tema de habilidades Y siempre hablamos con el ejemplo del Axe No se imaginemos que un Axe Lo primero que va a hacer Diego tiene un guardia Y yo tiene un guardia Esa se hace más con visión Ya cuando tú tienes visión Nunca se hace de ciego Si imaginemos que él está por acá Y su primera acción va a ser No se puede moverse acá Y luego de guiar acá Y yo ya le he gastado precast Y yo no tengo que hacer nada No sale bien No sale bien Yo tengo que dejarme más Ya Él va acá Él va a Caminar acá Y luego No está cargando No está cargando O sea madre Va a caminar acá Y luego va a guiar acá Yo ya le voy haciendo el precast Y como que ya va silenciando A eso me refiero ¿No? Como que tú ya le casteas la habilidad ¿No? Esto más que nada Por ejemplo Cuando tú subes un Hygron Y tienes un guardia Y tienes visión del Axe Tu cliqueo Si tú te estás cliqueando Cada rato Y sin que él se dé cuenta De cierta forma Cuando él laggee No hay forma de que el call Sea más rápido Que tú ya precasteo ¿No? Porque como dice El mismo nombre Precasteo O sea Tú ya has casteado Antes que él Entonces por ende Él va a laggear Este Así Con Silence Igual Por ejemplo Con el Lion Digamos que Que es un Lion Y el Budón De la vida No sé En tu cara No sé Este Lion Lo quiere a gixiar Y él venga Ya viene Que excede A toda gente Es así Más fácil explicar A Peter No lo mismo Vamos a ver Muy bien También silenciado Habilidades que sean Instas Obviamente Porque hay habilidades Que de alguna forma Tienen animación Y ahí si no se puede Estas son habilidades Instantáneas No tienen ni una animación Por eso es que se puede hacer Precaste Bueno También encuentro partidas Siempre le digo Que me gusta buscar En NA Yo le recomiendo Que busques en NA Juega en NA Con ping de 90 100 110 120 130 Puedo jugar hasta con 140 Es cuestión de costumbre No vas a acostumbrarte En un día O en dos O en una semana Te puede tomar un mes Dos meses Tres meses Pero la idea Es que sepas Que en Norteamérica Vas a poder Expander un poco más Tus horizontes En lo que respecta A encontrar gente Solamente del Perú Y así No de regiones de Sudamérica Si no también Van a haber gringos Probablemente algunos chinos Que hayan en NA O rusos También y así Y entre la variedad También hay variedad De formas de jugar Y puedes aprender De todas esas Por eso lo hago Para los que no sabían ¿Le hay algo más? Que me olvide Bueno Algo adicional En Cherry Para los que gustan A partir del lunes Sky 24 Voy a estar haciendo Transmisiones A través de Twitch Para los que tengan Alguna pregunta Y así Y bueno Cuando juego mi cuenta No soy tan igual Como cuando estoy En las guías Que me ven tranquilo Que te explico Todo con paciencia Si no Mi rank Puede que sea más Como que competitivo Y explote a veces Soy honesto De nada sirve Decirles que soy De la misma manera Para lo que son Mis rank Es muy distinto Y lo otro Es que si Que alguno quiere Una sesión de coach O algo por el estilo Pues pueden escribir Por Instagram Siempre están En la descripción De los videos Mis redes Creo que va a ser De Instagram Y Twitch Y ahí Pues me escriben La razón Y vamos coordinando Obviamente Todo es con un costo O sea Eso se va coordinando De cualquier modo Pero esto es para quien quiera Los análisis son Vía Discord Y así Igual también va a haber De forma Para los que se vuelvan Suscriptores De alguna tier En mi canal De Twitch Para que se pueda hacer Eso también Ya vamos a ir viendo Ayer Ahora solamente Que esperar la partida Yo por ahora Voy a cortar esto Esto es la introducción Y ya nos vemos En la partida Del héroe Que sea Ditch O Enigma A la música Buenas gente Ya empezó la guía En mi caso Voy a empezar Con el Lich Si en caso se banea Voy por el Enigma Próximamente Para esto Yo como Estoy todavía Entreviendo Si voy a ser guía De Lich O Enigma Este Banea a Rubik De igual manera No tanto por Por el Lich Si en caso se banea Para picar Enigma tranquilamente Eh Puedo jugar contra ellos Como Silence Y Voy a intertar Ese tipo de héroes Porque Este Digamos que Mi acción del Black Hole Va A activar otra acción De modo defensiva Pero En el caso de Rubik Aparte de modo defensivo También lo otorgas Algo adicional Ofensivo Lo cual es más fuerte En el Rubik Que es el Black Así que Le evito Bueno en este caso Es el guía De Lich Al final Y para los que Bueno Presentación Porque fue una introducción Algo rápida Pero esto también Porque Este Hay una Introducción Desde la misma guía Para quien no me conozca Me nega Gdomi Actualmente tengo 9700 MMR Juego de horror De Hard Support Y también de 4 Por algunas guías Y bueno Espero que este contenido Sea de sobraba El día de hoy Está la guía de Lich También en la parte De grabar La guía de Enigma Vamos a ver la build Recuerden Siempre la build Va a depender De con qué Y contra qué Estamos landeando Tenemos una línea fuerte De dos héroes de slow Y daño progresivo Que es la PA Y la Lich Contra Un Mars Y probablemente Es Enchantress O Shadow Demon Voy a salir Con 6 tangos Voy a salir Con 2 mangos 2 ramitas Esta esfera Un Sentry Para lo que hay El campo Y luego De lo que hay El campo Voy a subir Mi Fade Esa va a ser Mi build inicial Ahora Si ya Dimos juego A compensar Lo primero que tenemos Que hacer A la línea Es traer El Stick En caso No Y es La Enchantress Pues Nos mantenemos Con lo que tenemos De igual manera Nosotros tenemos Que traer El Stick Tarde o temprano Así que Vamos a ir viendo Eso A ver 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 Y vamos a despegar Voy a bajarle Voy a bajarle Voy a bajarle Voy a bajarle A esto Porque si no Lo van a hacer Me escuchan Nada Ya aprendí Los errores Gente Voy a aprender De ellos Y voy poniendo Mi bot acá Y luego Voy viendo La build Que voy aplicando Pero es Una nota de force Por el tema Del Slark O sea que Yo digo Me anula Igual en las peleas Es bueno No puedo anular 5 R Solamente a uno Con su ulti Y vamos a poner ahí Expectando Warcentry También Y así Expect que siempre Se le sube Level 1 Es la primera No Leech Tú que subes Segunda Level 1 No No sirve Eso no te ayuda En nada De la línea ¿Qué más resistencia? No ¿Para qué quieren resistencia En ese momento? Para nada Con mi sentry Ahí va a plantar La primera es muy agresiva Y si los seres Se juntan Hace más daño Aparte te ayuda Asegurar mago Tiene un Multifunción Para el sentry Yo ahora Recomiendo ponerlo En ese spot De acá Tienen que practicarlo Pero lo voy a poner Después Porque vamos a chapa Las runas de acá Tanto la de acá Como la de acá Que puede chapa A pechuga A pechuga Como dice Pacho Primal Y que el mar Se empieza con poca vida Por favor Espejo Espejo Porque Yo voy con toda Mi mano Y toda mi vida A la línea Y voy a tener Mi stick Vamos a Poner el sentry Es justo acá Y luego subimos El stick Es el sentry Está bien Lo que va Entonces Hay que negar Todo lo que podamos Ya saben Y sorry Como dijo Raceo del mar Debe estar Puteando a su 4 Por no estar en la línea Yo sigo Raceo Evitar que él se acerque No importa Que él tenga sticks No No ha tenido sticks Esa es malo Su mala experiencia De él Porque no sabe Que el lich y la peda Son mayores Que spamean spells Entonces el stick Es 100% necesario Level 12 O si no vamos a dar un kill Aquí en esta línea Uy Debería poder dar Bueno no importa Vamos a esperar un poco más Tengo buena regeneración De mana y de vida Así que puedo ser paciente Seguro el mago Que él está buscando A mi centro Me acerco Y quiero bloquear El campo Con mi cuerpo Pero creo que me va a matar Si algo es ¿Tiene war? ¿Por qué no? No tiene war Lo que con mi cuerpo Y ahora lo puedo matar Está muerto No, no va a morir No importa si voy a morir No puedo baitar Mi vida Ay, ya no puedo baitar más Ay, salió buenísimo Vamos a matar a los dos Bacha, bacha, bacha Bacha, bacha Bacha poco Uy Tiene que usar su bacha Ahí se va a ir Se va a ir No creo que la mate Uy, pues sí Pues sí, bueno Que va a llevar otro mango Dos mangos Y esto también Yo creo que hay un bar acá Por acá me metió Uno de los golpes Nice Intentó Camuflar bien su golpe Para no golpearme Para arreglar su bar Pero lo hizo En un golpe lo hizo Juliamos acá Y vamos por la coquita ¿Tiene que ir a Lotus? ¿Tiene que ir a Lotus? ¿No? El farro Agárrala, porfa Ni por si me va a estar lanzada Ya, bueno Cuidado que de pronto No te voy Ahora todo está perfecto En la línea Un punto más En la primera O dos puntos En la primera Es más que suficienta Para la escarración En la línea Y lo pongo En el perro Vamos con el enchantress Se confíe Tengo que terminar mejor El uso de mi segunda Ahora ya que el enchantress Lo lentea Para pulgar mi escudo Tengo que evitar eso Mi tango Para pulgarme un poco Y jarraseamos Un poquito Ya gasto su segunda Mal Y vaquemos un poquito Sin mi clarite Ay, ¿Llega el bloquear? No, no llega el bloquear ¿Puedo morir? ¿Puedo morir? ¿Llevas? Frost Keeper Oh Voy a ponerle El esto antes Mi manguito Pensaba que tenía sticks Ah, no tenía sticks Los sticks son buenos Contra el mar Same Primero que espame habilidades Uy, pego un Di un mal golpe Puedo molestarlo A la española Pega Así que a la española También Y ahorita no queda Otra vez más tangos Ahí tengo un tango Ahorita no No me preocuparía Morir Si mato a alguien También Con roceo Y nos han pulgado No importa Estos pulso Ahorita Voy a poner un war Por acá Y me voy a Pulear Ahora le vamos a punto A la tercera Uno, uno, uno Y puleamos Algo un ratito Si podemos ir a minutos Para la runa Controlamos Y también traer un war Para la safelink No olvidarnos De suscrita Todos los wars Están gastados Un war Porque nos vamos a sumar Un rato Para que el pad Tiene visión De las rotaciones Del enemigo Mátame Fui Y lo matas Es bueno Es bueno Es bueno El tradeo Juega el límite Con mi vida Me traigo por el off flame Y mi pega Es la que gana Los niveles Está en nivel 5 Casi 6 Y el mar Se quedó en nivel 4 Perfecto Cuando puedas Chapa esto Uy Chalomo Estaba medio Mi sniper Tengo un presidente Voy a irme Un toque Ganar experiencia Y voy a comprar Mi winlays Vamos a Molestarlo Creo que si lo mato Ya muestra Haze Y puedo subir A matar gente O se va a matar gente Lo jalo Seguramos el kill Y seguramos el otro kill No me importa morir La verdad Si ya mato Me da igual Estoy muerto Por las cargas Como tengo Mucha ventaja De juego Yo tengo Esa winlays Podría sacar Mi tranquil Pero lo que iba a sacar Yo iba a ser Mi tambor Primero La ventaja Que tenemos Yo compro Un guard Pero no están disponibles Necesito un guard Llevarle abajo Yo sé que he puesto Eso Necesito una más Al menos En medio Cogió el XP Ya estoy casi Nivel 6 Mi siguiente Te voy a hacer Para abajo Pero tienen que tener Mucho cuidado En medio Que ahorita Lo van a matar Bien Y si Yo creo que puedo matarla Pero tengo que hacer Que se confíe Podría morir Podría morir Buenísimo Buenísimo Oh Pusimos dos centris No importa Ya está hecho Voy bajando Y voy bajando Abajo Voy bajando Puede ser Puedo poner Acá No creo que sea Un guard Tan obvio Ahorita No van a pensar Que puede ser Este guard Ahí puedo matar Está yendo abajo Matamos Vamos a matar Con la P.A.Bot Uy No se quedó Quedan Progarlo Mi P.A. No tengo Mucho mano Así que hay que Tener mucho cuidado Y vamos a ver Si se puede Sobre acá De nuevo Siempre Veremos con el Curie A ver si hay Worts Plim Un pulleo Aunque pequeño Igual sirve Y vemos Que el demon Así está Aquí Voy por la Cuquita De acá Bajo Esto Y chapo Esto de acá Mi P.A. Se viene De frente Por Con razón Hacemos mucho Daño Si hubiese Fue Con tricks Esta línea Hubiese sido Más Ganable Voy a jugar Con mi primera Fulead Oh 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 Y listo Uy Ese Go Primal Come Go Kill Invoker Come We can Smoke Kill Kill Invoker Kill Invoker Woy Woy El Conquer Conquer No 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 Ah Que Invoker Era Ya sobre El si Hace El Kill Invoker Este No importa Mucho Matarlo Link Casito Muy buena Vale Shadows Take Us Tengo Paciencia Nada más Gente Siempre El loto Se trata De paciencia Yo solamente Esperé Tener mana Suficiente Y me prende En el Hyron Para recargar Sticks Por las habilidades Que tiraba El enemigo En la pelea Una vez Con eso Cargan Mi ulti Por el tema De los Sticks Y peleo Runa Arriba Rulto Y voy a comprar Un Duff Porque hay Invoker En contra No quiero depender Solamente De mis Centris Cogimos Medio Antes Que ellos La runa De top Puedo cogerla Porque ni un Héroe Es que lo Necesite Ahora El sniper Tiene que tener Mucho cuidado En medio Porque Si lo pueden Atar Cada rato Si De ser un Héroe Que ante Las rotaciones Del Dimo O de cualquiera Junto Del invoker Todas Serias Que lo van A meter Si O si ¿Tiene su Primera Para farmear? Bueno Vamos a Fulear Segunda Ahora ¿Por qué Fulear Primera En esta Otra? No Quería Fulear Como Primera Opción Segunda Porque No me Conviene Que El Demon Tanto Como En el Enchante El Son Héroe Que Purga En El invoker También Tenerlo Ahí Fuleado Ahorita Ahora Si Lo estoy Fuleando Porque En fin No creo Que Fule La tercera Incluso Sacar Los fondos A la Segunda Porque No hay Mucho Año Físico Tampoco 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 Y si no puedo meterme aquí un rato en la jungla para buscar algún lugar. Ahora voy a habilitar las fuerzas. Fuerza va a ser mi segundo item. El premio está abajo, así que también voy a bajar. Try, 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 try. Hay que hacer. Oh. Oh my god. Ojalá el equivocado. Ojalá el equivocado. Puedo, 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 puedo. Te voy a ator, te voy a ator, ¿ves? Oh. No puedo meterme. Como el de los rakex. No pasa nada la verdad. Así lo chapa, creo. Oh. No, no, amigo. Dejalo acá, me lo quedo mucho, eh. No es una buena posición para meternos. Kare, kare, kare. No es buena opción. Encima murió mi curera ahí, esperando conmigo. Voy a comprar, voy a chupar el anillo. Lo demás son items más que nada para cores. Y ahí ya tiene BF, pero BF solo sale incluso un poco más tarde que las 3s para sacar kills en la línea y luego completar la BF. Estoy seguro, mira. Ya no tiene bota, nada. Para morirse entre campo y en campo le va a tomar mucho más tiempo. El héroe se va a recuperar, tened cuidado con eso también. El héroe es un héroe que puede tener facilidades para matar de noche con unos items nada más, con uno o dos items. Llego medio, matamos. Espera, 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 espera. ¡Cojo! ¡Chapelo! ¡Oh my God! Este timón está atento a todo, viejo. Esto lo cargó a tiempo. ¡No, mamá! Bueno, buenísimo. El tambor ayudó a que él pueda llegar a matarlo. Así que vamos a sacar igual. Venga, volvemos abajo. Voy a hacer mi smog para ver una oportunidad de kill. ¿Quién está matando al chato? ¡No! ¡Oh my God! ¡Go! Me espera un toque acá. ¡Ve velocidad! Y tiro a un millón. Y tiro a un millón para que le caiga a tomar el invoker. Mi ulti. Y sigo buscando a perder aquí. ¡Ah, no! Pensé que iba a tener que llegar a rango al límite cuando llegué. ¡Qué ultimit! Bueno, bueno, bueno. No está tan mal, no está tan mal. El día de Zen de lograr el tradeo. Lo malo es que ellos están blando cuatro contra cinco y los tres están siendo parejos, ¿no? No nos conviene eso tampoco. Ahora, lo que me peligro un poco es que les haya ido por esta runa de acá. No sé si hay que chequear. Así van a tener más ventajeros. Esferamente por tema de experiencia. ¡Ve, ahí, Pan. Puede ser que de acá. En la retunión. Eso. Y está yendo ahora por su defiusa seguramente. Si te das cuenta, el Shard tiene más niveles que mi pega que estaba free, porque mi pega se ha expuesto a morir. Está aquí, P.A. Gracias. Literal, el pasado tengo que guardar. Voy a poner un guarda que no es tan fácil de guardar, para que el alert no pueda venir a meter a mi pega, para al menos fuera de este lado. We can smoke, we can smoke. We can smoke, we can smoke. Soja algún kill por acá. El alert no es tan fácil de matar, pero tampoco puede tepear fácil si mi prima se guarda su habilidad. Por favor, que no fuiste. No, no, no. Stay frosty. Dier structures are fortified. Ya, pelo. ¿La arena? Marta del Slar, está lleno por suecos, abre. Voy a jugar a mi tercero, ahorita. Se te has cuidado en medio. Mi sniper. Kermit, sniper, Kermit, bro. En medio voy a poner un centro y por acá, parece igual. Pero cuando venga mi courier voy a chequear como viene la facilidad de los montes. He puesto tres wards, no sé, uno, dos, tres. Ya. Tenemos más o menos el side de arriba asegurado. Más o menos porque no hay wards del tanto ofensivo. No solamente un ward lineal, por si en caso avanza mucho. Un ward de portales por si nos juegan por atrás. Y un ward acá para permitir que venga nuestro triángulo. Tienen propósito de caos, no, pero... Cuidado. Tienen propósito de caos, no, pero... Tienen propósito de caos, no, pero... Tienen propósito de caos, no, pero... Hermit, Hermit, de que moño... Lo voy a hacer por mi Orbe. Eso hace de acá, eh. Y no quiere pelear. Está buscando a barar el S.L.A.R.C. De baracate y seguro. Oh, no, encontré el Warclaw Guys, come play here, come play here Don't play top, don't play top, come play here El mejor que van a jugar acá ahorita Primal, come here, sniper, come here Uy, puedo matarlo acá Buena suerte, con fe Ritmore Heroes Quiere matar a puñetes, esa enchantress Estoy muerto por un buen rato Vamos por acá Ahí se está guarda ahí arriba Voy a comprar así mi bota tranquil también Y creo que voy a ver si sacar Cetro o completar mi bota verde Lo que tienes, lo que tienes Buena, buenísima El bugger pensó que no teníamos visión Y si teníamos Ya nos podemos botar al Slar de abajo Cien de día es más fácil botar a un Slar que siendo de noche Lo han hecho por el tema de que tiene una gran vision Es más pendejo Depende a guardia, depende a guardia No murió, no murió la encendida Está mal que lo guarde en la guardia tan fácil Es lo único mal Necesitamos más equipos en PA Necesitamos más equipos en PA ¿Puedo usar ult? ¡Ult! 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 ¿Esta es importante? No importa, soy muy resistente, la verdad No soy un área tan fácil de matar ETP de nada más Si evitamos que genere presión abajo Que es lo que él quiere Y se fuerza a vaquear Ahora viene una de experiencia todavía Ninguna vez va a llegar porque no tiene torre cercana Go bot, go bot, take bot And we take tormentor soon Come bot, yeah Deja, 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 deja Tienen glimmer que avisarle para que no haya alguna tontería Cogemos la torre acá y luego eso ya podemos ir rushing tranquilamente Tower, tormentor, rush Voy a parar acá Ok, baby Take pay Voy a sacar a Greva a él, yo voy a sacar mi bota tranquil grande Boker no puede defenderse, no Tormentor, tormentor, go tormentor, go tormentor For favor, for, for, come Share damage, bro, share damage I am under attack Link Mi ulti que robote ahora Un impacto Yield For me Oh We need PA to take this We need PA to take this PA 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 Come here PA Vi No No Take No Turn 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 We are dying I am dying Very early You are dying Ok Turn Turn Aca paso a la delancha antes de que se ríe, en serio Y son tan obvio y tienen sus words No Los rachos, rachos, bien, ups Nos fuimos a Russian No creo que sea tan fácil para ellos contestar Saben que estamos rachos en la cannebrada que debajo de por acá Ah, no es de nuestro Ah, no es de ellos Ah, no puede cogerlo Está bajando uno Está bajando uno creo Estoy pronto sabiendo ¿Qué pasa? La rachos, ¿no? ¿Qué le rachos en la mirada? Bueno Combramos el tiempo de Russian Cinco minutos después de que se cae el Russian Y cobramos la bota grande porque ya se acabaron nuestros tambores también Item 7-3 todavía no sale Me faltan 3 minutos Vamos a agruparnos ¿Can we take water on Taur? ¿Grupa to go water on Taur? Vot es la mejor opción la verdad Aunque la pv está arriba Normalmente deberíamos ir al carry Pero bueno Le dejo la elección de mi gente Guarda el talento del Claw Frost Blast Radio Hace que sea más grande Y haga más daño también A las unidades de alrededor Y eso también aplica para el tema de Shared Por si acaso Toma el limón Go, 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 go Hay un invoker ahí Yo tengo que sacar Se hay un guar ahí miren Se hay un guar ahí Se puede ruptarlan There van a sacar Siempre de aquí Taur, Taur, Taur Tiene la Hussar, le sacaba mi ulti, ah no, no tiene mi ulti todavía Oh, ahora sí, ahí está malísimo, jajaja, no importa, matamos Oh, push, push, push Don't go deep, don't go deep, push, push, don't go deep Y estamos pusher también, si vamos solamente a morir, es ridículo En ese sentido después Esperamos acá como ninja mientras nos curamos un poco el malo ¿Y si rompemos sí o sí? Ay, ay, tengo 600 de malo Tengo mid, hoy tengo mid Push the wave, push the wave Ahí está, mi sniper pushando la wave, y voy a asistir algún warp por acá En línea, cuando ya se avancen un poco, no sé, querer hacer alguna acción Ya que todavía no llegamos, podemos matarnos Lóquetes, 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 lóquetes Habíamos quedado crema Hit, hit, hit Sí Fue fuerte Muerta El guarda ayudó Yo no puedo decir algo, oh, oh Esi muerta Están dando marcas, sí Yo tengo mi ulti ahi La PA tiene la EG, no importa mucho si muere La idea es que los demás no moramos, sigamos haiteando la pelea bien Bueno, le traemos uno mas ¿Quién tiene el ulti? ¿La tiene la PA? ¡Hit hit hit hit! No necesitas morir pues No, no debe, por favor, va el talento de Sinister Gaze Duration que es la tercera No se pierde chicos, por favor, pude Vamos a comprar esto, 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 esto La PA era git hit Sin miedo, no? La PA hace que me hice de la torre un poco, aunque sea Lo demás si nos vamos a la mierda, tenemos poca vida Y bueno, les de prensura que va a picar desde delante Chilberry White Esto no da resistencia a los golpes de las torres, solamente de unidades Pero igual se lo pongo por si acaso ¿Tendrán una pelea mas con arena? No, yo no creo que cae la arena Uy, no curó nada Ah, es que tenía el efecto del Healing Column Todavía porque lo tenía en Mechans, pero eso no cura nada Podríamos esperar simplemente ir Está muy sencillo, coordinado, la gente hizo caso Todo correcto En caso quieres meterte, te pongo tu escudo Voy a chapar la runa de experiencia Voy a chapar la runa de experiencia El que la agarra y el otro que tiene menos experiencia O bueno, menos nivel, mejor dicho Así que puede caerle a cualquiera que les tiene el mismo nivel Pero hay diferentes experiencias Ya acabo la partida Y a mi Cetro, a ver Mi Cetro lo que hace es que mi tercera sea en área No puedo gastar simplemente sin caer ni una unidad No, no es que hay Mauricio Lich Bueno, esta es la primera parte de la vida con Lich Creo que ha sido muy sencillo El tema de la fase de líneas Los traídos han sido buenos Incluso antes en la pelea de la runa Mi gente no quiso pelear A pesar de que caiga un arro Pero al fin de mi programa Se termina llevando un doble kill Eso le da ventaja en línea Me da ventaja a mí también en línea Porque tengo experiencia de más Porque también empecé con un guarda destruido en medio Que lo destruyó mi Mirana Y los traídos fueron efectivos para mi P Lo único malo es su build Él debió jugar para Trits Y luego BF Es más rápido Yo le recomiendo que los prueben Que hacer eso por tratar de superar algún tiempo récord He visto también antimados que hacen esto Al contrario Lo único que hacen es que su línea Que es agresiva No funcione de manera agresiva Nos limitemos a su manera defensiva Nada más Héroes como Ursa Si lo hacen esto Pero de este tipo de héroes no Y eso que el Ursa también saca su bota Para jarrasear Con garrazos Por la velocidad que le da Pero esto no Esto es un delito gente Hoy en día Así que bueno Les veo en la segunda parte de la vida con Lich Amor y paz Hola gente Esta es la segunda parte de la guía con Lich Por fin Fui a grabar la segunda parte de las tres guías que estamos grabando Entre Enigma, Spirit Breaker y Lich Así que bueno Vamos a la partida ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Ya saben Siempre hay que ver con que Contraqueamos a la Nier Nunca se quiten eso en la cabeza Espete ¿Qué estoy haciendo? Así está bien Ya La pego acá Este es un Darcyro Flame Parece un Primark 4 Y un Lion Y falta Submedio Mientras que yo tengo Una muerta Safe Flame Y la Offlane es una línea fuerte A partir de minuto 5 Y vamos a ver que Cual va a ser el matchup de medio Pero como no es relevante para mi Vamos buildeando Voy a comprar algo más o menos Voy a comprar algo así Va a ser así mi mini Quiero spammearle mucho mano ahorita al Darcyr Para que no pueda farmear fácilmente Son dos seres melez Si bien no es fuerte ese combo con el Darcyr le da escudo Y luego le da tercera al Parayman Yo puedo stopearlo con mi tercera también Probablemente en nivel 2 yo suba tercera en vez de segunda No son una línea de daño físico Para nada Son más basados en daño mágico El Trampo El Lion Shield El Surge Junto con el Onslau Que es mucho daño mágico Bueno el Onslau es físico ¿no? Pero Es como que Es la segunda Es la casa más efectiva grande El Onslau Es la primera del premio Despegamos de la base Podemos el Curie para acá Y vamos viendo Para que runa Va a ser la indicada para pelear Creo que Puede ser la La de abajo A pesar de que El Lion Shield Y el Lion Shield No sean tan fuertes de día Ahorita Antes del inicio De minuto 0 exacto Es de noche Así que Aprovechamos un poco La Night Vision Subimos siempre primera Ya saben No importa Cual sea el inicio En la línea Siempre Si al subir primero Ayuda para Llevarte el mago Para dejar naceo decente Constante Creo que guardio Maybe warded No Puede ser que está guardeado Por los movimientos del enemigo ¿Te das cuenta si algo está guardeado o no? Se movía de una manera medio rara ese Legion You have to deny your ward maybe Tiene que denear su ward seguramente Pero se la va a romper Ah Ah Voy a matarlo fácilmente Lo voy a tirar mi granada Y ya está muerto Puedo pelear No tengo miedo de morir La verdad Si muero Va a ser por una buena causa Y si no puedo caitear hasta el final Me muero Me voy a meter para que El poder del enero funcione A stomp booty No está mal No me importa morir, la verdad Ya se fue toda la ventaja que quería Pero la cosa es que ellos no mueren Si ellos no mueren, está bien Es igual que son tres seres Yo voy a subir y sonar al Darcy Es lo importante Somos seres de rango Así que podemos botarlo con facilidad Paseamos Y listo Seguimos jarrisonal, hay que evitar que consiga Algo de experiencia siquiera No tengo miedo, papu Puedo botarte Valenteo, ya no nos chapa Dejar compro una granada más A nivel 1 todavía, va a morir Esa que voy a correr Somos resistentes Adiós No, doble aquí Un tanguito Le voy a uphill Ahora me voy a monter en mi bota Le voy a empujar la siguiente Una bota voy a hacer mi mango, voy subiendo mi y voy a pulgar acá si bien la línea es agresiva también hay que aprovechar para pulgar cuando podamos, es darle ventaja de niveles sobre mí a la muerte porque nos la va a estar quitando y yo saco experiencia con el pulgar si vamos a sacar el pregmail para ese que dice ahí lo voy a bajar vamos a pisar los dos el pregmail agarra buena posición ahí para matarnos acá me va a matar a mí también, no voy a hacer mi clarity, mi tomando con eso ya puedo estar estable todavía en línea, no tengo que irme a base la verdad pero voy traiendo un poco más de regeneración quisiera el lotito pero creo que me lo va a quitar él está más fuerte que yo no se puede cogerlo, está bien, yo tengo dos puntos en la primera tengo que irme al pregmail, vamos ok, vale, este me muere yo el pregmail está del filo le tiro una granada pero no tiene suficiente daño como que se puede ir con su primera no 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 vamos a cerrarlo creo que si muere, buenísimo pero no tengo una de curación de vida debería traer unos tanguitos más y me voy curando el malo voy a pulear acá a la que se saque voy a pulear el 55 porque estos creeps ya van a desaparecer porque tienen poca vida ahorita lo que puedo hacer minuto 4, irme por abajo por el portal, para abajo a ver si hay una oportunidad de kill en el 4 le doy un puto a mi escudo bueno por el tema de slow constante pero todavía no voy a bajar, porque es un agresolgar la verdad es mejor matar con él de noche no tanto de día mientras que tenemos poca vida voy a aprovechar solamente para pulear y que el fragmento re y acá se va a sacar tranquil la frente necesito la regeneración de la tranquil para mover me hacen mucho daño los seres que tienen voy a esperar a tener mi botón, me falta un poquito listo trataron en medio trataron a mi Zeus trataron muy inocentes seguramente se esmoqueó para caerle también amistamos el oscuro y hay que negar todo lo que podamos vamos a poder correr porque no va a perder ninguna buenísima buena de la muerte ya se tiene un guarda y ya me voy a ir cuidando con mi gracias yo me voy a ir cuidando con mi tranquil y voy a irme a controlar las runas un guarda más un smoke y una clarity el guarda para plantarlo entre medio y top clarity para mi sustain de mana y el smoke para que no se acumulen y pulsarlo después ya falta un poco para su ti no tengo que quitar la experiencia bajo la pesta en King's Free ahora bro ahora bro barrer top barrer top take barrer take barrer top barrer top barrer top sales sales barrer top barrer top barrer top barrer top barrer top ya podemos runa ahora me voy ya saben dónde no justo ahora en la runa de minutos 7 de ellos obviamente aprovechando que el arte está yendo para allá y el otro se está yendo a su base probablemente porque no tenía mucha vida ni mana yo me voy a su runa pero voy a esperar que la Waze se dan cuenta que está pasando también la de ellos pase ahorita que se muestre ahí avanza ya que es de noche no me pueden ver pasar por acá ellos solamente si hubieran creep podrían acá está expert on expert on battle rival de pie o medio por tema de experiencia seguramente yo aprovecho coming top coming top wait for me estoy subiendo la podemos matar y acá el primer hit que voy a sacar es la la glimmer si o si la glimmer mucho daño mágico está muerto aunque algo innecesario la verdad me falta creep para mi voy a esperarlo y me voy a ir en medio aunque puede ser abajo también tengo que ser atento ah yo tengo que ser atento no voy a llevarse ahí pero ella no puede salir ella no puede salir voy a dejar salir bueno voy a dejarme lo llevado pero es mejor dejárselo check the power up Zeus voy a comprar un war sentry hay pingo podrón vemos que probablemente hay un war ahí adelante en su línea o acá vamos a chequear acá coming 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 go fight go fight hay un avanso voy a buscar a mi piedra a mi bola murió uno él también ya está listo para morir me imagino muerto muerto uno muerto otro aprovechando el tiempo que vamos a ir a hacer ahorita stacks como tiene también muchos años físicos por la pega voy a empezar a darle puntos a mi mi segunda también un poquito un poquito de amor para acá habilidad hasta que va acá no tengo mucha capacidad de mana pero tengo para un poder hecha por la ronda murió el tigre de nuevo bueno voy a ir medio de la pega y vaqueado si la pega morirme vez más ya no va a querer jugar notas seguramente todo por unos constantes movimientos en el map ellos ya están casi neutralizados totalmente bien muy buena bien igual go zeus zeus totalmente muerto acá no me va a matar a mí no me va a matar a mí ah por el lado Creo que algo faltó ahí, pero va a vivir, si, él está todo bien, bueno, bueno, no murió nadie más que yo, ese Primal, a su ataque no quiere parar, se para, ¿por qué mis ojos nunca vino? yo no lo sé, ¡rayo, rayo, rayo, rayo! ¡Oh my God! ¿Por qué no lo he metido? Tiene mucho, mucho tempe. Creo que él no sabía que tenía mucho tempe, guard guard, 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 guard. Guard, guard, guard. O te se está durmiendo. Está como yo en el día de ese Zeus. No, dice el Primal, tenía el Primal, ¿no? a guardar porque probablemente plantó una clave y ese día nuevamente voy a ver con mi muerto por los peces o vamos a quitar un toque en medio el TP? si TP yo la detengo, tengo usted en rango voy a buscarlo, para cancelarlo nada más voy a joderlo ahhh viene el Darcyl por mi, no puedes hacer nada, payaso estoy cerrando los espacios yo solo parándome acá no tiene nada, ya no me di cuenta eso tu puerta debajo está de ataque las estructuras malas están fortificadas no 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 no, no no, tú deep, bro okey, esto es una... el Ayo se lo que hoy mucho porque... Se metió a su base, literal, lo regaló al... No te pego en la base de mi... Cuando mi muerte está muy free, quiero creer que mi muerte sale contra free Mi muerte aparente está muy free No te pego en la base de mi muerte Voy a ver si se cae en la base de mi muerte Voy a ver si se cae en la base de mi muerte No, que ande, que ande Va, 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 va Vico en forma de triángulo No me hace que te chase Voy a firmar acá la muerte Club G Voy a jalar todas las ajustes Ah, voy a morir de hoy, a su base hace mucho daño No aguanté ni con mi capuchita ni nada Oh, se me lo muerto hace más daño Voy a subir entre la par mi... mi segunda y mi tercera Pero lo más probable es que fue la de tercera para que cada vez que cargue más rápido Si yo, yo lo frené mientras él viene arrastrado Si yo tengo visión de él para... Aviesa en el tema del precast No lo explican desde el video De la guía de Lich El tema del precast Es importante Bueno, ese tipo de héroes Voy a poder poder dar una experiencia Que nos va a ayudar a Mía, a Layo Bueno, estaba en el mismo nivel que el Night Stalker Va a ser anehándole al experiencial Porque subió el nivel Jejeje Play for bot now Play for bot now Voy a jugar para abajo Ya va a ser de noche también en un minuto El Night Stalker va a sacar más ventaja ahorita Mientras él firmea su eco Que creo que ya lo tiene Ese ya tiene su eco Yo voy a plantar visión por abajo Va a ser un warrior center y más Y una spot Ese gol por acá Primero acá Y luego por acá Encendí ahí Revesó acá No, no quieren subir La patina de Maydas ¿Qué es? Vamos a ver ¡Oh! ¿Qué haces ahí al centro? O no, ¿qué hice? No voy bien Car, car, car Tongo tip, tongo tip Si los mato creo Si los mato creo No se metan a la puerta La puerta si los va a matar Va a sentir un huaraca ¿Qué voy a ir arriba? Esto que la P ni siquiera está jugando también Le van a quedar de ni un segundo para que se recupere Ni uno solo Es posible que siga matándole y matándole y matándole Ya les habrán pasado a partir de ustedes donde se confían Y en la partida les terminan saliendo por oro Ya saben donde ya La ION tiene DABA por ejemplo Se va a estar recuperando Poder, poder Ok Aquí tengo la BEBA Me ganó mucha ventaja, cero Y ya tengo mi tercera posibilidad Voy a seguir buscando a la puerta Ahí se es No estoy listo No estoy listo No estoy listo No estoy listo Ah si se va es culpa del Nexer No lo vamos a Hit mid, hit mid Vamos a parar en medio ahorita Bueno a comprar su share A comprar su share con cayenne sangue Y what the fuck vino a raro Y va a sacar manta Va a sacar manta Me lo va a abrir la cayenne yasha Supongo No creo que se ha quedado la yasha Ella se estaría mamando ya Me llamó Ted mamá Y eso mamá ¿Hay item cyber 2 por ahí? No, nada para mí Buscaría a molestar al tinker por acá Ahora voy a comprar fuerza Ya fui Ajajaja Muerta vamos Oh my god Casi casi Tenía sus dos de pez Si fallaba uno usaba el otro Pendejo Y yo no tengo dos habilidades Para cancelar Tengo que comprar el orbe Nada más No creo que compro otra yasha Eso si es malo ¿Ah? Pues yo Me rompí el guarda ahí atrás What the fuck Se supone que me han visto Entonces llegar ahí Si se ponen el guarda atrás Es porque me han visto Caminar a poner ese guarda Así que probablemente Yo muero acá Es lo que más yo creería ¿No? Bueno no hay nada Mira sí me han roto el guarda ahí Y eso que lo planto de noche Voy a plantar un guard pendejo Que es el guarda 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 A mí no A mí no Pendejo Help 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 No 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 Vickurior Siempre Vickurior Termina muriendo en las peleas No importa Sacar su torre de abajo Ha muerto tres Y no murió ni uno de nosotros todo perfecto como lo he planeado realmente no pero salió mejor incluso de lo que planeó el enemigo de guarda acá pero está bien y el pie todo vamos a ver si la pesa por acá en ese curio no tiene nada la pesa foco lo se olvida de todo acá vamos a ver y tú tier 2 compramos un centro y más vamos a checarse que esta guardia hay nada pero probablemente abajo si por acá alrededor debe haber un centro y no hay nada me puedo parar por acá si vienen con el smog no importa si mueren o mueren o no ¡Dé smog! ¡Dé smog! ¡Go fight! está ahí ulti no tenemos que por acá creo no sé que están en el smog pero ¿por dónde? no lo veo ¡Dé smog! ¡Dé smog! WTF? no vinieron ¿no? Oh, ya congelando a los chapas Uy, si los chapos, si los chapos Buena, buena, buena Buenísima de la muerte Me la habilitó ahí Con vaso ¿Qué voy a hacer, cabrón? En el pipe Es una pipa y como he sacado glimmer No quiero sacar pipa y glimmer, o si O si quiero Si quiero O no quiero No tienen dos dagas, ¿no? Por suerte no tienen dos dagas Sería pendejo Oh, oh ¿Qué es eso? Cuidado perro Y agarramos posición de nuevo Hay que tener mucho cuidado Tinker, tinker, scepter Scepter tiene scepter Esto sí puede rebotarnos Y matarnos ahorita Oh, ya sabía ya Oh, mierda Yo Yo Puedo, ¿puedo, puedes, puedes, puedes ¿Puedo que se muestre acá? Pero mi gente no va a llegar No, no puedo, no puedo exponerme tanto por ahí Kermit, Kermit, don't stay mid, don't stay mid, don't stay mid back Quiero rush ahorita, es importante el rush Oh rush guys, oh rush La pedo seguir agiteando arriba A ver, saltame Te reto que me saltes A ver, con el escudo te reto que me saltes Porque sin el escudo, si no soy nada, no somos nada ¿Cómo hizo el killer? Va, please Para que enverros no se lo queden ahí Hay que hacer mal los movimientos porque nos puede costar la partida Está subiendo el live, me hay que matar con la peda, seguro ¿Go rush? ¿Can we go rush? ¿Bot? ¿Marta? Me quedó la reunión, me quedó la reunión Me quedó la reunión Me quedó la reunión ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a ver Pipa, pipa puede ser pipa también Es que no va a sacar pipa, ella no va a sacar pipa a nadie Va a sacar pipa así Ok, wait for rush going top Almost there Your top tower is under attack Don't make me chase you Much time, bro Wait for rush going top Wait for rush going top Go top, go top, go top Sorry, aquí el rush going ahorita va a subir Y voy a mandar mi courier para el portal El courier también puede atravesar el portal Bli Vamos a ir a courier Ahí mis items Y esperamos rush Almost there Your middle tower is under attack Rush, rush, rush Voy a dejar de morir por acá A ver si quieren venir a contestar Oh no, yo qué haces Azur Atropelló a la pelota tres veces Estás sacando pipa Y pronto ya la tendré Me falta solamente 400 de oro Me falta 200 de oro Me faltaría 200 de oro nada más Va que quito en lo que otro creep ya tengo ya Y tengo por mi esferita 5 de roche 5 de roche 3 de arco El de 45 5 What's up Zeus, can you come? Ese Zeus esta loco, es avil, what the fuck? ¿Cómo piensa pegar? ¿En serio? Anden en el parque Ok, go, go, go Marta, Marta Marta por favor que va a morir Así va hasta la coquita Nada más me llegó Podría matarlo si o si Mi pipa esta viniendo, mi pipa esta viniendo Aguante, 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 aguante Bueno Ya no pueden defender Fagro, se han desordenado mucho ahí Y yo tengo ya mi ítem La pipa era urgente en este Dota Sé que el daño del Tinker es puro Más que nada por los rockets El spam de habilidades del lion, del primal Y del laser Eso más que nada, por eso es la pipa Tengo capacidad de mano, por eso estoy gastando mis coquitas pequeñitas Tengo capacidad de mano, por eso estoy gastando mis coquitas pequeñitas Y a su juego, pues Lo bueno que ganamos esta otra vez que la P se recupera Tengo buena, tengo más 30 de generación con la pipa Ese Zeus está muy loco Ese Zeus está muy loco Con su build Si ellos hubiesen tenido una buena línea en la P Y íbamos a perder ese Dota Porque el Zeus iba a hacer nada contra la P Los crips, no crips, no crips, no crips, back No crips, no crips, back Puchado todo No hay crips, perros Bueno Bueno Yo voy a pushar medio mientras ellos matan Que energía, ya está pushado, ya está grip jodendo Son grip grandes soportes Que se comió, algo se comió A mí no me hace nada eso A mí no me hace nada eso Me hace cosquillas A eso sí, eso sí me ha dado un poquito Un poquito, ¿no? Eh, sus rocas del tinga no me hacen cosquillas ¡Au! Mira esta mierda, el pendejo A ver, ahora Mira, sigue defendiendo O esa PA Tiene que amar gente, sí o sí La Etapa Eso sí que dolió Eso sí que dolió Bueno pues no puedes clicar para la vor ПодARD Cuando está así Pac . back . back Back . back Wad Pero ya tengo Force ¿Ah quién defenderon así contra dass Megas? Bueno... No los culpo. La Perseverancia, puede que tenga oportunidad para ellos acá. La P.A. tiene Cetro, tiene fácil llegar a algún héroe que quiera blinkear. Hay algunas activas. Está buscando kills, pero al Neger Salker no le hace nada, está muy chapado. Y creo que va a farmear nada más. Zeus, no sé. ¿Qué te voy a decir eso? Zeus, no sé. Y Layo, bueno. Creo que le falta un poco de sustain de mana. Para todo lo que le consume sus habilidades. Yo tengo sustain de mana porque tengo capacidad de mana. Sticks. Y bueno, la pipa lo uso cada... Un minuto, ¿no? Cojo esto. Justo me vengo para llegar a mis aliados, porque ahorita no es necesario guardarlo. Ya la partida está para culminar. Point, point, point. Vamos a acabar el juego de una vez. Go in the game, guys. Vamos a terminar este juego de una vez. Ha sido muy sencillo, la verdad, este juego. Ah, me han hecho grabar por el Tinker y el Darcyl, pero... Ha sido muy fácil este juego. Este Zeus es una reverenda chido. Pude haberle metido un rayazo y ya. Al Tinker me pego que el... El Lion no cae. No creo que la pega venga y nos destroza a todos ahorita. No me hagas que va a pasar eso. No me hagas que va a pasar eso, que hay una pega salvada que va a aparecer por acá. No creo. ¡Oh! No, ya no, ya. La pega no tengo una intención. El premio está de pescar, creo yo. Easy. Ah, y así como subí en... Como al grabar la vida, también estoy subiendo esa cuenta. Que me han prestado para grabar guíos. Esta partida no ha sido tan emocionante como la primera, pero sí ha tenido mucha acción los primeros 15 minutos. Todo ocurrió por cómo hemos controlado bien el mapa. Traten de ver los movimientos. No solamente vean el héroe, vean los movimientos como 5 que hago en el mapa. Es importante eso para su aprendizaje. No solamente con el héroe, como les menciono, sino también en el rol de support en general. Ahora, a pesar de tener Glimmerio, saqué pipa porque era necesario. Y bueno, no fue buena línea, buenas rotaciones. Estuvimos un buen juego en general. Solamente el C2 me pareció la más óptima, pero... It happens. No pueden hacer las cosas como uno quiere todos, ¿no? O sea, cada uno tiene su forma de pensar. Acá acaba la guía doble de Lich. Espero les haya gustado. Pueden ser mejorados en Twitch, perdón, a partir de este lunes 20. Ya me lo he olvidado. Lunes 24. Y... Los veo para las guías de Enigma y de Spirit Breaker. Hablamos, gente. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender, y la constancia te llevará para éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!